Debate sobre el cine nacional y el cine extranjero. De entrada y homenajeando a nuestras invitadas, veamos a la Presidenta en el discurso de hoy, hablando de la peli Juan y Eva. Un solo muerto a tiempo evita miles en una guerra civil. Quiero que te lleves a Eva. A mí de acá me sacas muerta. Esos hijos de puta no nos van a separar. Pasaron un informe que dice que el coronel está acabado. Quiero estar con Juan, quiero llevar. Podemos hablar con el nuevo Secretario de Trabajo. No, con el Secretario no, con los trabajadores hay que hablar. Y estamos todos acá. Los gremios están con usted. La gente no se olvida, coronel. Usted habla en eso. ¡Vamos a terminar todos colgados de los faroles! Quiero reunirme con Perón ahora. ¡Viva Perón y viva Eva también! Sí. A propósito, a propósito, vayan a ver... Vayan a ver la película Juan y Eva de Paula De Luque, que es una película preciosa sobre una historia de amor increíble, como fue la de Juan y la de Eva. Así que bueno... No sé si algún día alguno filmará una película de Néstor y Cristina. Fue también una historia de amor. Es y será mi historia de amor. Bueno, vamos a seguir con el acto. En serio, no me pongan así que me pongo llorona. Hablando del buen momento de nuestro cine nacional, desde hace una semana se viene planteando el sano debate que implica cobrar un arancel a las películas extranjeras. Es una excelente noticia porque viene un tanque, le decimos tanque en la jerga. Un Harry Potter. Un Harry Potter, viene Harry Potter. Claro, tiene una publicidad, tiene todo como para permanecer un mes. Pero hay una ley que es la ley de la media. ¿Qué es la media? No, ¿qué es la media? En la primera semana tiene que tener determinada cantidad de entradas vendidas, cualquier... ...en un buen circuito. Cuando no ocurre eso, que puede ser porque llueve, porque hace frío, en fin, por miles de motivos, porque la gente se fue y no fue al cine, la película baja. ¿A quién perjudicaba eso? A los más débiles, como siempre. Es decir, al cine argentino, que veía ocupadas todas las salas por un tanque, que cubrían esa media con creces, y al cine argentino que dan dos, tres salitas. ¿Qué hace Liliana Masure con un excelente sentido? Les cobra un arancel. ¿En qué consiste ese arancel? Un valor equivalente a 300 entradas para quienes ocupan 40 salas. O sea, tienen que pagar el equivalente a 300 entradas. Exactamente. ¿Y ese dinero es para promover el cine nacional? Ese dinero es para promover el cine nacional. Este debate tuvo su momento épico cuando Valeria Bertuccelli, invitada al programa Sábado Bus para promocionar su película, se sintió ninguneada porque antes promocionaron un film extranjero. Cowboys y Aliens. Bueno, ahí está, a partir del jueves está. A mí me gustaría ver... No, quería decir algo, quería decir algo... Yo justo te iba a decir que mostrar lo tuyo, justo ahora, pero si querés decirme algo. No, justo te iba a decir que la de Cowboys parece que es una mierda, total. Yo la fui a ver. Pero si no la estrenaron todavía, ¿cómo vas a decir eso de un paupiciante? No es que... No es que... Te juro por Dios, pero parece que es una cagada. Repeto, invita a una actriz que va a promocionar su película. Yo me banco dos horas de programa donde no hay una sola pregunta que tenga que ver con eso y cuando van a pasar al tráiler de mi película me pasan al tráiler recomendándola de una película americana antes que la mía. Eso me pareció de una violencia importante. Un panelista del noticiero América Noticias comentaba la novedad con cierto tono opositivo. El colorado se ofuscó y le saltó a la yugular. Roberto Adrián Maidana nos va a traer un tema muy importante que tiene que ver con las películas las que vemos todos porque parece que hay un impuesto, un nuevo impuesto muy polémico sobre las películas extranjeras. Como hay en el ámbito metropolitano sobre todo metropolitano en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires 800 salas nada más cada vez más es difícil colocar la producción nacional el cine frente a los monstruos internacionales de las cadenas de las distribuciones internacionales que por ejemplo se ponía... ¿Me hace acordar a ver Michelli usted? ¿Me hace acordar a ver Michelli usted? ¿Por qué? Digo, la chica esta que fue repeto y dijo ¡Eh, no venda la extranjera! ¡Vende la mía! Cuando se estrenó una de las sagas de estas piratas del Caribe más otras más internacionales de 800 salas el 60% estaban dominadas con solo dos títulos. Entonces quedaba el resto... Tiene que respetar lo que la gente quiere ver. Claro, bueno. No imponerle a la gente lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que desean exhibir? Una película gran taquillera que viene del mercado internacional Una de esas fuertes. Tendría que pagar 480 mil pesos. Es mucho, pero si recaudan millones de espectadores esos 800 mil espectadores como pasan rápidamente... Seguimos limitando siempre a que los de afuera quieran venir acá últimamente. Seguimos limitando siempre a que los de afuera quieran venir acá últimamente. Y el trailer... Esto no es muy seductor para el que compra película y se distribuye. En el fondo lo que hace es muy bueno porque si el argentino no tiene protección entonces, no vale esto decirme es lo mismo una película argentina que una norteamericana. No, no es lo mismo. artísticamente es muy probable que sí o quizás sea mucho mejor pero en términos de poder económico en términos de publicidad no es ni parecido. Entonces esta medida es una medida proteccionista. Cerremos con una Silvina Walger que acertó el eje de fondo de la discusión. Estamos volviendo a los años 50 que me van a poner el acto vivo en el cine que van... Hollywood está prohibido por lo que leí hoy que voy a tener que escuchar a Teresa Parodi todo el día en fin. ¿Y qué espera para mañana? Que quede un poquitito de libertad de prensa y que me dejen ver películas de Hollywood que me encantan.